Bueno, empezamos ahora una charla con alguien muy interesante que nos puede aportar mucho, sobre todo, una visión de Internet fuera de España, en Cuba. Él es Rafael Campoamor y es director de Empoder a Cuba, que es una ONG, que lo que quiere es acabar un poco con la brecha digital. Pero cuéntanos un poquito cuál es el objetivo exacto de Empoder a Cuba. Empoder a Cuba tiene dos alzas de trabajo. Es decir, la primera alza de trabajo es luchar contra la brecha digital y después la idea es hacer empoderamiento a los ciudadanos para que los ciudadanos puedan utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, estamos hablando de la computadora, de los ordenadores, estamos hablando de los resuelos, estamos hablando de los teléfonos inteligentes y estamos hablando de todas las posibilidades que esa tecnología nos pueda. Alguien me estaba diciendo hace poco que las revoluciones que han existido hasta ahora han sido revoluciones de gente de letras. Hoy en día está pasando la revolución de gente de ciencia. Esa es la ciencia la que está permitiendo que se hagan revoluciones. Porque cuando la gente tiene el dominio de esas tecnologías, la gente puede hacer muchas más cosas y tiene mucha más libertad. Y Rafael, eso me puede parecer sencillo en la realidad en la que yo estoy acostumbrada a vivir, pero en Cuba a mí eso me parece de entrada ya complicado. Pero cuéntanos tú cómo es la experiencia esa... En Cuba es una experiencia extremadamente complicada porque en Cuba este tipo de proyecto tiene, cómo diría, está organizado por el Estado. Y cuando uno trata de hacer esto de forma independiente, porque nuestra ONG es una ONG independiente, que trata de hacer cosas sin el control del Estado, entonces todo se complica, se multiplica, la complicación se multiplica por 10. porque ellos lo primero que tratan de hacer es decir, si nosotros no sabemos lo que ustedes están haciendo, nosotros no queremos que ustedes hagan lo que están haciendo, porque nosotros pensamos que nosotros debemos controlar lo que ustedes hacen, y nosotros no queremos... Este es un evento que no está controlado por el Estado, este es un evento independiente, y nosotros queremos precisamente poder hacer cosas donde es el ciudadano que trata de empoderar al ciudadano, no con la participación del Estado. Es de ciudadano a ciudadano. Nosotros pensamos que esto es una problemática mundial, no solo de Cuba, y que en Cuba tenemos brecha digital y necesitamos que el ciudadano tenga acceso a esta tecnología. Y todas estas cosas, nosotros tratamos de hacerlas con los medios que son los de nosotros, que es decir, muy pocos. Y por eso cuando nosotros venimos a este tipo de eventos es para primero darnos un poco a conocer y ver cuáles son los apoyos que podemos tener. Porque en Cuba, como esto nada de esto está financiado por el Estado, y el Estado no acepta este tipo de proyecto independiente, es muy difícil tener financiamiento y tener cosas. Y cada vez que uno logra tener un financiamiento, lo primero que dice el Estado, ustedes trabajan para el enemigo, ustedes son cibermecenarios, ustedes trabajan para la CIA, ustedes trabajan para el gobierno de no sé qué. Es realmente complicado y a veces peligroso. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esto? Bueno, la ONG nosotros la hemos creado hace poco, pero yo estoy haciendo esta actividad desde los años 80, cuando yo decidí que yo quería ser más libre que lo que el gobierno cubano quería decir. Desde el 85, yo estoy en ruptura con el gobierno cubano. Y hace ya hoy más de 20 años que yo estoy trabajando en este combate. Y lo que está pasando, lo que está cambiando, es que hoy en día yo estoy aceptando que una cámara me esté firmando. Que antes yo no lo aceptaba porque tenía miedo, pero ya no tengo más miedo. Pues me gustaría que me contaras todo esto que nos estás contando, esa materia, pero luego la práctica, la gente de Cuba, ¿cómo ve esto que tú intentas, el empoderamiento? Yo pienso que la gente de Cuba lo ve como algo necesario, como algo útil y como algo lógico. Porque hay tantos anacronismos que se han instalado en Cuba en que tú no puedes hacer esto y esto y esto. Entonces la gente se instala en lo que se llama el sistema vamos a resolverlo. En Cuba decimos vamos a resolverlo. Quiere decir, vamos a arreglárnoslo como podamos sin que lo sepa el Estado. Entonces hay muchas cosas que se hacen en clandestinidad y que el Estado no sabe que eso está pasando. Pero como hay la complicidad de todo el mundo, porque todo el mundo quiere que se suele. Si yo llego con mi computador y le digo, mira, yo quiero a usted enseñarle cómo esto funciona. La gente dice, claro, vamos a hacerlo. Y después si el Estado nos sorprende en una casa dando un curso, nos la arreglamos para decir, no, aquí no está pasando nada, aquí estamos haciendo algo entre nosotros. Pero trabajamos en esa semiclandestinidad donde las cosas se hacen y llega un momento en que lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, es que la policía puede venir y puede confitar una computadora, puede tratar de impresionarnos, de poner a alguien en prisión por unos días. Pero tratamos de avanzar en esas condiciones. Hay gente que tiene otras limitaciones, a Giovanni no la dejan salir del país, a otra gente no la dejan entrar. Quiere decir, tenemos que hacer frente a ese tipo de problemáticas. Y por el momento, mientras que estemos vivos, vamos a seguir, porque hay que tener mucha energía y continuar por esa vida. ¿Y el tema de ordenadores, por ejemplo? Porque, claro, para nosotros tenemos ordenadores, pero debe ser muy complicado. Nosotros no tenemos ordenadores y nosotros necesitamos ordenadores. Y nosotros pensamos que, incluso si no podemos tener ordenadores nuevos, nosotros pudiéramos aceptar, por ejemplo, recuperar todos los ordenadores que ya ustedes no quieren y todos los ordenadores que aquí pasaron a ser de segunda mano o que a ustedes ya no les interesa porque son obsoletos. Eso en Cuba sería perfecto poder recuperar eso. Y una de las acciones de poder a Cuba es poder crear un sistema económico de reciclaje donde nosotros recuperamos todos los aparatos que no van a ser más utilizados en el mundo occidental y pudiéramos darle una segunda vida para que pueda ser utilizado en comunidades, por ejemplo, en el campo, en lugares, en las escuelas que no tienen acceso a esas cosas. Porque en Cuba hoy en día hay computadoras que aquí ya ustedes no quieren y que en Cuba pueden perfectamente trabajar durante mucho más tiempo. Si en Cuba pueden tener completamente una segunda vida e incluso hasta una tercera vida. Y al final pudiéramos darle un final de vida donde pudiéramos recuperar lo que queda en un aparato que en un aparato así hay aproximadamente 200, 300 componentes que pueden ser reutilizados. Empezando por el oro, empezando por el litoral, hay muchas cosas que pueden recuperarse. Entonces estamos reflexionando de cómo hacer para que todo eso no termine en la basura y que pueda ser reutilizado. ¿Y poder introducirlo en Cuba y que la gente tenga acceso a él? El problema de la introducción en Cuba es todo un problema porque eso legalmente no se puede decir que tenemos que encontrar siempre... La idea que estamos pensando nosotros es que cada turista que va a Cuba a pasear y a tomar el mojito y a ir a la playa puede también decirse bueno, si hay algo que no necesito en lugar de llevar una foto o una camiseta bueno, me llevo esto y se la dejaré a un bloguero o se la dejaré a alguien que se la va a llevar a una escuela porque eso siempre va a ser más útil que un objeto de consumación corriente que después va a acabar en la basura. Hoy en día nosotros pensamos en eso. ¿Eso es un mensaje bonito para alguien que vaya, que no esté escuchando y quizás tenga un plan de ir a Cuba? ¿Ese mensaje yo lo estoy haciendo pasar desde hace mucho tiempo y cada vez más hay gente que me dice ¿cómo podemos ayudar? y yo repito lo mismo. Usted puede ayudar así, usted también puede ayudar por ejemplo, usted se puede conectar a un website que se llama S-TOP y usted puede cargar el teléfono de un cubano que le permite hacer un tweet y posiblemente con ese tweet el cubano puede informar de lo que está pasando en una esquina del país donde no hay periodistas, donde no hay nadie que pueda informar y eso crea una comunicación que hoy en día no existe porque el cubano que vive en el fondo de Oriente de Guantánamo de Maicinicú no tiene acceso a todas esas tecnologías lo que a veces tiene es un teléfono y ese teléfono con ese teléfono puede enviar un mensaje. Entonces ese tipo de acciones son acciones que pueden cada vez más permitir salir del aislamiento en que a veces uno se encuentra en países que son cerrados porque Cuba es un país cerrado. ¿Y en Cuba dónde se puede tener acceso a Internet? En Cuba hay tres lugares de acceso a Internet principal. El primer lugar de acceso a Internet son en las universidades que tienen que ver con informática. Hay una universidad de ciencia informática que se llama UCI donde ellos tienen vamos a decir cientos de estudiantes que están conectados y que trabajan precisamente para darle una respuesta a todo lo que en el mundo puede hablar más de Cuba. Después hay centros de trabajo son compañías que tienen una relación directa o indirecta con el extranjero y en ese momento hay gente que tiene acceso allí. Y después hay los hoteles donde vienen los turistas. Esos tres lugares tienen un acceso limitado. Es decir, el cubano de la piel en la calle no puede entrar fácilmente. Lo que quiere decir que hoy en día la presentación de Internet en un país como Cuba es menos de 1%. Incluso si hay ya casi más de un millón de teléfonos en la calle porque el teléfono es algo reciente. El cubano hasta hace un año no podía tener teléfono hoy en día ya puede tener teléfono pero hay sobre 10 millones hay un millón de teléfonos. Después el acceso no es así de que yo voy y me conecto no, es todo un problema. Hay un círculo de privilegiados que tienen Internet en la casa. Por ejemplo yo le han dado Internet a los médicos le han dado Internet a Silvio Rodríguez le han dado Internet a los hijos de los dirigentes le han dado Internet a ciertos músicos famosos. Eso está funcionando de esa forma así, de una forma muy selectiva. Cuando hoy en día aquí todo el mundo entra y se conecta y nosotros quisiéramos que eso en Cuba funcione como funciona aquí y no solo aquí en toda América yo he viajado a toda América Latina e incluso parte de África y yo sé que hoy en día el problema de acceso a Internet en Cuba es realmente un problema porque hay poco acceso y porque el gobierno quiere controlarlo todo y porque hay cosas que la sociedad civil no logra hacer presión para que eso sea posible. Ellos tienen un argumento de decir el cubano no puede tener acceso a Internet por causa del bloqueo el bloqueo impide que nosotros tengamos lo que se llama la banda ancha y también impide que tengamos acceso a la fibra óptica a una conexión de un cable que pasa por el frente de Cuba. si hay que yo pienso que si nuestra ONG pudiera discutir con las autoridades americanas para saber cuál es el problema porque eso perjudica al pueblo de Cuba nosotros estamos de acuerdo a discutir esa cosa. Bueno Rafael pues quizás un mensaje para un poco acabar has comentado me ha parecido muy buena idea lo de que si de qué manera nosotros podemos ayudar aparte de llevando a Cuba si tenemos la oportunidad de ir a Cuba llevar que en los ordenadores que pensamos que no vamos a utilizar que allí puede tener mucha vida ¿de qué otra manera podríamos ayudar? Yo pienso que una de las maneras que nosotros podemos sentir la ayuda es nosotros existimos hoy en día en la red existimos entonces ustedes traten de seguir nuestras actividades y cuando ustedes vean que va a haber represión es una forma de decir clic activismo al menos cuando ustedes ven que va a haber represión traten de decir no, no queremos que haya represión una segunda forma de ayudar es si materialmente ustedes pueden hacer un aporte que sea con una computadora o que sea con dinero o que sea con un objeto que pueda permitir empoderar bueno nosotros tenemos unas vías para canalizar eso para que eso llegue a la población y después estamos organizando un evento en La Habana entonces sería una forma de coincidir el turismo con un turismo solidario o un turismo de activismo y cuando eso suceda todos están invitados a venir y a participar y a aportar las ideas que pueden aportar y aportar el pedazo de libertad que ya ustedes tienen aquí y que nosotros todavía no tenemos bueno pues gracias muchísimas gracias espero que estés disfrutando de la vida gracias a ti y gracias a la gente que nos está mirando espero que disfrutes mucho de la vida que aprendas mucho que tengas muchos contactos y que puedas difundir tu mensaje muchas gracias no os vayáis que como siempre tenemos más entrevistas y lo que queda de leve chao gracias a ti chau gracias a ti Gracias.